¡Silencio grabando! Inés del alma mía, la novela homónima de Isabel Allende, es el título de la nueva miniserie de televisión española, una coproducción internacional grabada en España, Perú y Chile. Nos cuenta las aventuras de Inés Suárez, una mujer que en el siglo XVI se atrevió a cruzar el Atlántico en busca de su marido. Elena Rivera será la encargada de darle vida en la pantalla. ¡Ciudadanos de Plasencia! ¡El honor y la gloria os esperan! ¡Alistaos en los tercios! ¡Viajaréis y conoceréis mundo sirviendo al emperador Carlos! Figurantes de ambientación nos llevan en Cáceres a la Plasencia del siglo XVI, tierra natal de Inés Suárez. La joven, de origen humilde, protagoniza la conquista de Chile y la serie basada en la novela homónima de Isabel Allende, Inés del alma mía. Se consigue condensar en ocho capítulos todas las aventuras que cuenta Isabel en la novela y con ella hemos querido plasmar lo más importante de la historia de amor, que es lo que es Inés del alma mía, entre Pedro Valdivia y Inés Suárez. Ella hace un viaje por amor, por buscar a su marido, que se embarca en el nuevo mundo igual que ella y se encuentra con otro hombre que, no te voy a decir que la engatuse, porque es casi al contrario, ¿no? El que se queda muy embelezado es Pedro de ella, de sus ojos, de su mirada, de su carácter, de su manera de ser. No, gracias. Puedo, sola. Inés Suárez enamora previamente a don Pedro de Valdivia, pero la enamora precisamente por ser una mujer que se saltaba a las convenciones, por ser una mujer que no se parecía a las mujeres de la época, por tener iniciativa. Ella se convierte en una especie de mentora, de guía para él, de consejera, y eso provoca una mirada de celos y de sospecha en el resto de los soldados, porque no entienden que esta señora esté al lado del capitán, del que va a ser luego gobernador, del adelantado del rey y que sea ella quien manda. Porque no existe mayor gloria en este mundo que vivir y morir peleando. No tenía ningún problema en ponerse una armadura, en ponerse ahí a luchar como si fuera un hombre, en defender los derechos hasta de los indios, ¿no? O sea, hay gente que solo veía como que eran los enemigos de alguna manera y ella intentaba que pareciesen españoles. Era algo que yo creo que era una adelantada a su tiempo. ¿Estáis bien? ¡Cortaos! ¡Moveos! ¡Moveos! ¡Vamos! Más de 2.500 figurantes han participado en el rodaje de esta serie que nos invita a seguir los pasos que hace 500 años dieron los conquistadores españoles. Esto es un papel que te llega una vez en la vida, ¿no? Yo creo que Pedro de Valdivia, Chile, Allende, Inés, Perú, hacer casi el recorrido que hicieron ellos en realidad, desde Extremadura hasta Valdivia, el sur de Chile, pasando por el desierto de Atacama, por la selva. Alejandro Bazano y Nicolás Acuña dirigen esta aventura con guión de Paco Mateo. En esta historia épica y romances se unan para contarnos la conquista de Chile, ¿no? Y de alguna forma, por primera vez en la historia, probablemente en la historia de dramas o ficciones sobre la conquista española, la conquista de América tiene nombre de mujer, ¿no? Que es Inés Suárez. ¡Viva la gobernadora de Santiago de Nuevo Extremo! ¡Viva! Habrá que esperar hasta el próximo otoño para poder disfrutar de esta superproducción hispano-chilena que nos descubre que las mujeres jugaron un importante papel en el nuevo mundo.